Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo estadounidense Haas porque Haas revela a sus pilotos para el test de neumáticos y los dos pilotos elegidos van a hacer su primer recorrido sobre un auto Fórmula 1 y bueno, los pilotos elegidos son el joven brasilero Pietro Fittipaldi y el también joven Luis De Letras y ambos se van a poner al volante del Fórmula 1 del equipo Haas para ambos sus primeros kilómetros en casa del piloto brasilero será el encargado de rodar el martes mientras que el joven suizo lo hará el día miércoles y bueno, De Letras ha completado la temporada de la Fórmula 2 consiguiendo dos podios en los circuitos de Mónaco y de Paul Ricard y finalizando la temporada en la décima posición varias temporadas la ha hecho Pietro Fittipaldi teniendo además una larga recuperación después de un espectacular accidente a las 6 horas de Spa Francorchamps y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, que me fuera, chau